Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por su tiempo y en esta oportunidad hablaremos de un tema esencial, la explotación de hidrocarburos, la distribución de tierras a campesinos y los intereses colectivos de los pueblos indígenas y los intereses de la nación a través de los parques nacionales. Mire, el asunto empieza con una cifra. Ah, el 2015 Bolivia producía 60 millones de metros cúbicos de gas al día, 60 millones. En 2019 la producción ha caído a 45 millones de metros cúbicos de gas al día, de 60 a 45. Quiere decir que hay una caída en la producción de gas, que es la materia prima que da de comer al gobierno central, a las gobernaciones, a los municipios. Bueno, la caída en la producción y en los ingresos, consecuentemente, es del 25%. Este es un golpe bajo. Este es un golpe que avizora crisis. Bueno, el 2017, 2018, el gobierno de Evo Morales se da cuenta que después del festín empiezan a llegar las facturas y no hay con qué cubrir las facturas. Es decir, la producción de gas de los megacampos encontrados y empezados a explorar en la época de los anteriores gobiernos calificados de neoliberales, esos megacampos empiezan a agotarse. La producción empieza a disminuir. A eso no cumplimos los contratos con la Argentina. A eso se está acabando el contrato con el Brasil. Hay que negociar con el Brasil y para negociar se tienen que garantizar reservas. Y esa garantía no existe. El único campo que ha empezado, campo nuevo que ha empezado a producir el 2016, fue encontrado el 2004 en el gobierno de Tuto Quiroga. Y, bueno, lo quieren procesar a Tuto Quiroga por haber encontrado gas en Incahuasi. Es decir, entre que se descubrió el 2004 y el inicio de la producción han pasado 12 años. De tal modo que es un negocio que toma tiempo. El gobierno ha empezado a desesperarse. Recordarán que la política era estatal, estatista. Se quería concentrar la exploración de gas y petróleo en manos de YPFB, la estatal petrolera. Pero la estatal petrolera lo único que hizo fue malgastar. Y lo que le interesa al gobierno es que se produzca para recibir la renta petrolera. Y con la renta petrolera, que fue abundante en la época en la que se produjo, hasta llegar a esos 60 millones de metros cúbicos de gas al día, y con una cotización del petróleo realmente extraordinaria. Meses en los que se cobró 100 dólares por barril de petróleo o más. El precio del gas está casado al del petróleo. Bueno, hubo mucha plata. ¿Y qué hicieron con esa plata? Se la gastaron. Gran fiesta, gran farra, festín, evos cumples. Usted ya sabe cómo se despilfarró el dinero de los bolivianos. Se hizo de todo, menos lo que se tenía que hacer, que era reponer las reservas de gas que se estaban gastando. Entonces, el 17-18 se dan cuenta de esta tragedia. Y ya no es yacimiento, sino que le entregan a las mismas transnacionales contra las que se había hecho campaña y propaganda y a costa de las que Evo Morales se hizo presidente. Bueno, las mismas transnacionales se les ha entregado áreas para que hagan la exploración de petróleo. Una de ellas, Petrobras. El 2007, yacimientos, se adjudicó 100 áreas de exploración. 100 áreas de exploración. De esas 100 áreas, una parte de ellas está cruzada con parques nacionales. 15. De tal modo que hay el 85% de esas 100 áreas no están en parques nacionales. Entonces, el sentido común dice, bueno, empiecen por las áreas donde no hay problemas con las leyes ni con las poblaciones indígenas, que es ese 85%. Pero el gobierno ha empezado por ese 15% donde hay un cruce con los parques nacionales. ¿Qué es lo que está pasando? Vámonos al sur del país. El Parque Nacional Tariquía. Bueno, se trata de un campo, Santelmo Norte, que se ha entregado a la estatal petrolera brasileña Petrobras. Resulta que el 18, a principios del 18, Yacimientos firma un convenio con Petrobras para que Petrobras empiece a buscar gas y petróleo en Tariquía, que es un parque nacional, en este campo que se llama Santelmo Norte, y en otro campo que se llama Astilleros. Más entusiasmo en Astilleros que en Santelmo Norte. Petrobras tiene que invertir en esta exploración, calculado, 193 millones de dólares para Santelmo Norte y Astilleros 489 millones, en total 700 millones. ¡Qué alegría para Evo Morales! Esto ocurrió en enero. El tema es que Santelmo Norte tiene el 75% de ese campo petrolero ya delimitado, el 75% o un poquito más, 77% está en el Parque Nacional Tarquía. Este Parque Nacional está ubicado en el centro de Tarija. Si usted ve el mapita, el Parque Nacional cruza cuatro provincias tarijeñas que está en el centro sur. No llega a la colita de Tarija, muy cerca de la frontera de la Argentina, pero está en el centro de Tarija. Es un parque nacional que así fue declarado en 1992 porque significa la garantía de la producción de agua y de agua limpia para Tarija. En una región que se ve sacudida por las sequías con mucha frecuencia y que por lo tanto el agua que nace en este Parque Nacional, donde además hay flora y fauna extraordinaria, en fauna más de 400 especies, pumas, el venado andino, el oso andino, el jucumarí, en fin, jaguares, etcétera, etcétera. Estudios que establecen la existencia de 400 especies de aves, de las cuales solo 241 están registradas. Es decir, es un área como todo parque nacional, un área maravillosa, ¿verdad? Y resulta que en enero del año pasado ya Yacimientos, con el aval obviamente de Evo Morales, ya firmó un acuerdo con Petrobras para que entren a esta área protegida, que ya deja de ser protegida porque le abren las puertas a Petrobras, para que hagan todo lo que tengan que hacer para encontrar gas y petróleo. Y hagan todo lo que tienen que hacer significa abrir brechas, abrir caminos, meterle dinamita para la exploración sísmica, hacer un pozo perforatorio, hacer otros pozos exploratorios, en fin, es actividad petrolera, no es precisamente la más limpia ni la más ambiental que usted puede imaginar, al revés, es de los trabajos más contaminadores que usted pueda imaginar. Bueno, sin consultar a nadie, ¿verdad? Yacimientos de enero del año pasado firma este convenio. En abril, el gobierno aprueba una ley que fue promulgada por Evo Morales en Bermejo, que es el punto más al sur que tiene el país, también Departamento de Tarija. Evo Morales promulga esta ley, contentísimos, y le da a Petrobras el derecho, porque eso es lo que significa esto, el derecho de entrar al Parque Nacional Tarquía, y para buscar en este campo que se llama Santelmo Norte y en Astilleros, ¿no? Pues nadie dijo nada por el momento, porque, bueno, son actos públicos, abre Evo Morales, acompañado de los delegados de Petrobras, muy bien, hasta que llega el momento, un año después, en el que Petrobras alista, pues, los tractores, su gente, y tiene que entrar al Parque Nacional Tarquía. Ahí las comunidades se levantan. En el campo Santelmo Norte hay 13 comunidades, de las cuales 8 están dentro del parque y 5 están fuera del parque. Eso significa que este campo, Santelmo Norte, está, como les dije, el 77% del campo está dentro del parque, este Parque Nacional Tarquía, y, pues, hay otra parte del campo petrolero que está fuera. Y entonces, las comunidades involucradas son tres, a las que no se les ha preguntado ¿les parece, no les parece? No les preguntaron absolutamente nada. El primero de marzo pasado, ¿no?, ante el alerta en las comunidades y el movimiento ya de Petrobras para querer entrarse al parque, se hizo un acuerdo con el gobierno para que, antes del ingreso de Petrobras, se iba a hacer una consulta con todas las instituciones regionales, empezando por, por supuesto, los comunarios de esa región. Y ese era el acuerdo. Hasta que el 21 de marzo, es decir, 20 días después del acuerdo, el gobierno rompe el acuerdo, ¿verdad? Nada de consultar a nadie, adelante, éntrense, y entonces Petrobras hace un ingreso formal acompañado de militares, llegan flotas con policías, llegan camiones con policía a un punto de bloqueo, que es la entrada al parque, y más o menos 600 policías, un reporte dice 500 policías, otros 600 policías, seis camiones y dos buses llenos de camiones, en todos los casos, muchísimos policías, pues, arremetió contra el punto de bloqueo, que es el punto de bloqueo previo al Parque Nacional Tariquía, ¿no? en Chiquiaca, Chiquiaca, había un bloqueo con mayoría de mujeres, con sus hijos, la policía vino, arremetió, al mismo estilo de este gobierno, Chaparina 2, igualito, ningún problema, la gente llorando, en fin, desbarataron el bloqueo, las piedras, la gente, y se ingresó al Parque Nacional. En ese Parque Nacional, don Carlos Quispe, que es viceministro de Planificación, rodeado de 50 policías, hizo una reunión, y allí aparecieron dos grupos, de los seis que están dentro del parque, la mayoría está en contra de la presencia de Petrobras, y dos grupos masistas apoyando. Bueno, la reunión terminó con la aprobación del visto bueno para que Petrobras entre en medio de la silbatina, la protesta de la gente. Bueno, ¿cuál es la política del gobierno? Cuando ya están adentro, vamos a consultar, y vamos a consultar a los que están de acuerdo, ¿no? La consulta previa, no hay tal consulta previa, sino que la consulta se hace en la medida en que los tractores van avanzando, ¿no? Avanzan los tractores, entonces quieren hacer consultas sectoriales, no se reúnen a las 13 comunidades, 8 dentro del parque, no, sino que avanza, hay ahí una comunidad, y entonces te voy a imponer el criterio y te voy a imponer con la presencia masista y no solo la presencia masista, la presencia de policías. ¿Qué consulta libre, qué consulta de buena fe puede haber cuando la reunión está rodeada de policías? La consulta previa es un derecho, ya no nacional, es un derecho internacional obtenido en décadas en décadas o tal vez siglos de lucha indígena para hacer respetar sus derechos, para que precisamente las empresas transnacionales, las mineras, las petroleras y los propios gobiernos no se entren a sus territorios, no los avasallen, no los exterminen, se estableció que para este tipo de actividades los pueblos indígenas tienen que ser consultados y eso significa que antes de que se firme un contrato, el gobierno tiene que consultar a los pueblos indígenas. ¿Cuál es la idea? La idea es que los pueblos estén primero bien informados, que lo puedan discutir, que la decisión sea utilizando sus propias tradiciones, normalmente en asambleas, cabildos, y que esta decisión sea consensuada. Es decir, no hay mayorías ni minorías, sino que los pueblos que podrían ser afectados por esta actividad económica tengan que resolverla, tengan que dar su aceptación a través de un consenso, es decir, un convencimiento convencimiento de que esa actividad tiene estos pros, estos contras, que ellos van a ser afectados, van a ser compensados, etcétera, etcétera, etcétera. El propósito de esto es precisamente la no violencia, porque, bueno, hay la otra posibilidad, que se entren las petroleras a palo, y esa es la opción por la que ha optado Evo Morales. ¿Qué consulta ni consulta? Entro porque me da la gana, porque así lo decidí yo, ¿no? Yo, Evo Morales, decido que se haga camino en el Timnis y entran nomás, a palos, entra, Petrobras va a entrar a Tariquía y entonces entra nomás a palos y a palos entran, ¿no? Esa es la opción democrática, es la consulta previa. ¿Para qué? Primero, para que no haya violencia. Segundo, para que los pueblos discutan qué les conviene, qué no les conviene, en fin, para que tengan la posibilidad también de negociar con el Estado compensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un derecho que está consagrado en las normas internacionales y consagrado en nuestra Constitución. Por supuesto, es el artículo de la Constitución que más veces ha violado Evo Morales. Evo Morales, el primer presidente indígena, no sirvió de nada. Es decir, en las épocas del neoliberalismo se respetó muchísimo más a los pueblos indígenas, se crearon los parques nacionales, se crearon los territorios indígenas, las marchas fueron escuchadas, etcétera, etcétera. Evo Morales arrasó con todo el territorio político por el que habían caminado y avanzado los pueblos indígenas. Y este es otro ejemplo. Primero fue el Timnis, después le voy a mencionar otros ejemplos, pero lo de Tariquía yo creo que es lo más ejemplificador de la política del gobierno. Entonces, han entrado a este parque nacional a la mala ejerciendo violencia y están imponiendo sobretexto de hacer consulta previa, que en realidad no es previa, pero imponiendo la presencia de Petrobras a través de la presión, porque son reuniones a las que va un representante del gobierno, en este caso un viceministro, el presidente de Yacimientos, el presidente de Petrobras, y arman grupos de choque de Elmas para aplaudir algunos de buena fe, creerán que porque entra una petrolera va a entrar el desarrollo, lo que entrará es la contaminación, el desastre de la madre naturaleza, y pensarán que van a conseguir empleo, como se sabe la actividad de exploración petrolera, es una actividad absolutamente especializada, que no contrata pues gente, sino que son personal especializado, ingenieros, en fin, los que realizan el trabajo, y tal vez seguramente tienen la ilusión de convertirse en peones para abrir los caminos, las brechas, es posible, como se podrá ver, es un trabajo absolutamente provisional, temporal y mal pagado, ¿no? Pero esa es la ilusión con la que llega el gobierno, estamos trayendo el desarrollo, estamos trayendo, vamos a acabar con la pobreza, con la misión, y algunos se comen el cuento, pero otros no se comen el cuento, simplemente son agentes masistas a los que se les paga para aprobar, para levantar la mano, en fin, pero el grueso, el grueso de las comunidades afectadas en el campo Santelmo Norte han decidido que no van a, no solo no van a aprobar la presencia de Petrobras, pero se van a oponer, y entonces el 21 los corrieron con la presencia policial y el 22 estaban nuevamente bloqueando en ese mismo punto que es el ingreso al parque y la movilización continúa. Continúa con tal intensidad que el Comité Cívico de Tarija ha decidido hacer un paro cívico de 24 horas el próximo 27. De tal modo que ha empezado no solo una protesta indígena, sino una protesta regional. Claro que las regiones, claro que el país necesita gas, necesita petróleo, necesita explotar los minerales, claro que necesitamos, necesitamos para sobrevivir, pero necesitamos especialmente también defender nuestros parques nacionales y nuestros pueblos indígenas. Y sobre todo necesitamos defender la constitución. Está muy bien, hay la posibilidad de encontrar gas y petróleo. Muchos dirán esto es prioritario, esto es indispensable, tenemos que hacerlo. Bueno, pero antes no podemos hacer este trabajo avasallando, atropellando, golpeando, lanzando gases lacrimógenos. No, tenemos que hacer una consulta previa, necesitamos cumplir la constitución, necesitamos, si el proyecto es tan bueno, no hay duda que vamos a convencer a las comunidades posiblemente afectadas, y si son afectadas, cómo las vamos a compensar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una norma, la no violencia, hay una norma, tengo que consultarte, así haya petróleo en tu living, yacimientos, no puede entrarse con tractores de moler tu casa, y cuando ya no queda pared, ni ladrillo sobre ladrillo, decir, ah, bueno, ahora te voy a consultar, no, pues, antes de que derrumbes la muralla de mi casa, antes te preguntaré si estás de acuerdo, pues, tú eres el dueño de la casa, y los parques nacionales tienen un dueño, y los territorios indígenas tienen un dueño, y hay una ley, hay una norma, hay leyes, hay una constitución a la que el gobierno tiene que acatar y tiene que someterse, es obvio que Evo Morales no se somete a nada, por eso cree que está habilitado como candidato para las próximas elecciones, y cree que puede hacerse elegir indefinidamente, eso no dice la constitución, y por lo tanto es inconstitucional, como es inconstitucional haber firmado acuerdos con Petrobras para que pueda entrar a hacer trabajo de exploración petrolera en parques nacionales, eso está prohibido, está prohibido por ley, entonces no puede haber un contrato que pisotee una ley, ni puede haber un presidente que pisotee la ley, solo un dictador puede pisotear la ley, y eso es lo que está ocurriendo, habrá resistencia, por primera vez todo un departamento reacciona, y reacciona porque el MAS se aprovechó de la mejor época de la exportación de gas que benefició con millones de IDH a Tarija, Tarija es el proveedor del 68% del gas que Bolivia exporta, ¿y qué le ha dejado a Tarija? Bueno, el gobernador que nunca fue electo, ¿verdad? Simplemente fue un golpe al que pusieron un gobernador masista, se tiró la plata, ¿no? Si Evo Molales malversó, la administración masista de la gobernación de Tarija fue la peor, se tiró pero millones y millones y millones y millones de dólares sabiendo que el gas se va a acabar tenían la obligación de hacer una economía alternativa que le dé perspectivas al departamento y trabajo a su gente pues no hicieron nada de eso, se tiraron la plata, habrán décadas de procesos de investigación para descubrir las coimas, para descubrir la malversación, en fin, el enriquecimiento ilícito, la transferencia de recursos públicos a bolsillos privados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y por eso el pueblo de Tarija dice, más exploración de gas en manos de las petroleras y a nosotros que nos queda al margen del desastre de este parque nacional extraordinario que es el parque nacional de Tarquía lo van a destrozar, van a acabar con los osos andinos, con los pumas andinos, van a acabar con todo, ¿no? Porque está claro que ni bien entren las petroleras, detrás de las petroleras entrarán campesinos a desforestar, entrarán la tala indiscriminada de árboles, en fin, parece que empieza pues el desastre ambiental que significa abrir las puertas para esta explotación de gas. Bueno, de manera paralela es importante decir que han habido luchas parecidas y que tiene que ver con la visión del gobierno. Uno, abrir los parques nacionales a la explotación petrolera, que es el ejemplo del Timnis primero y este ejemplo de Tarija segundo, como le digo, desde el 2007 ya se cuadriculó el mapa boliviano y se entregaron 100 áreas para la explotación de hidrocarburos y el 15% de esas áreas, de esas 115, están sobrepuestas con parques nacionales sin la autorización de nadie, pisoteando toda la norma. La cuestión es explotar, 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 para que el gobierno tenga muchos recursos a disposición y con esos recursos se siga dilapidando y se siga ganando elecciones, esa es la idea. Pero también hay otra, ¿verdad?, que es la de ocupar las tierras comunarias. Una marcha de 40 días de la comunidad caracara ha llegado a la paz, la comunidad caracara, la nación caracara, no comunidad, la nación caracara, es una nación precolombina que cruza los territorios de Chuquisaca y Potosí y resulta que el INRA está loteando su territorio a gente, a campesinos que no son de la nación caracara. Entonces, la nación caracara dice, no solo nos están quitando nuestra tierra, pero están amenazando nuestra existencia. Quiero consulta previa también, quiero ver si el INRA tiene derecho a lotear, a privatizar una tierra comunal, a entregarla a familias en particular, a gente que no es de la nación caracara. Y a raíz de eso hay una gran marcha, han sido reprimidos también y exigen lo mismo que exigen los comunarios de Tarija o el pueblo del Tivnis o los pueblos de Santa Cruz. Pues, en Santa Cruz hubo una gran batalla en Roboré porque resulta que hay una reserva municipal, el Pagio y otra unidad del Valle de Tucabacá que resulta que el INRA, que es el instrumento de la privatización, es el instrumento para acabar con las tierras comunitarias de origen, es el instrumento para perpetrar la destrucción de los parques nacionales, había loteado, había privatizado esta reserva municipal en Roboré y Roboré se levantó, el pueblo entero se levantó porque la decisión del INRA era absolutamente ilegal, no había sido consultada con nadie, ni el alcalde de Roboré se había enterado y lo único que se sabe es que apareció gente que empezó el desmonte a acabar con la riqueza forestal en un área que era un área protegida municipal, bueno, por suerte en diciembre del año pasado el INRA tuvo fruto de esa presión y ese levantamiento popular tuvo que anular el permiso a la comunidad Tupac Amaru, nunca se vio ahí ni un rostro, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Están privatizando a gente del MAS muy vinculados al clan Cocarico que se están adueñando de tierras en todo lado, no es gente que no tiene tierra, no son campesinos pobres, gente miserable que no tiene que comer y a la que le dan cien hectáreas o un hectárea o medio hectárea, no, es simplemente el acaparamiento de tierra sobre texto de organizaciones sociales que luego van a ser revendidas, no son ni tierras para producir ni papa, ni maíz, ni quinoa, simplemente son tierras distribuidas a la cúpula masista con el objetivo de acaparar tierras y luego ser revendidas, es un proyecto de los peores, si el neoliberalismo fue tan criticado, pues uno tiene que reconocer que el neoliberalismo fue el que creó los parques nacionales, en el neoliberalismo se crearon, pero se entregaron millones de hectáreas a las comunidades indígenas, y es este gobierno el que ya no es neoliberal, pero es un neolgarejismo que viene de Mariano Melgarejo, porque Melgarejo en 1860 y tantos, pues fue el que subastó las tierras comunitarias, y por supuesto las subastó a familiares, primos, amigos, etcétera, 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 y eso es lo que hay en la política del gobierno, la subasta, igual que Melgarejo, de las tierras comunitarias, y por otra parte el avasallamiento de los parques nacionales. Muchas gracias por su atención, les mando un saludo, otro informe especial, mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó informe especial con Amalia Pando. Amalia Pando.